Y el día llegó, hoy estamos en premier en premier, en la premier de Ant-Man 3, ustedes no se pueden ver porque esta es el inicio de la fase 5 de Marvel, veamos un poco más que interesante humano, Scott Lang, eres un vengador, tienes una hija, pero has perdido mucho tiempo como yo, pero podemos ayudarnos con eso. ¿Quién eres? Soy el hombre que puede darte la única cosa que quieres. ¿Y qué es? Tiempo. Puede reescribir la existencia y destrozar líneas del tiempo. No pueden confiar en él. No me importa quién sea él. Ya perdí demasiado. ¡Papi! Nos va a dar una segunda oportunidad. Déjame hacerlo más fácil para ti. Tú me traerás lo que necesito. O todo a lo que llamas vida terminará. Todo esto es mi culpa. Tal vez no quieran que ella vea esto. Teníamos un trato. Creíste que ganarías. No tengo que ganar. Solo tenemos que perder los dos. ¡No! ¡Perdóname, casi! Y la próxima semana ustedes no se pueden perder. Si ya vieron Searching, tienen que ver la nueva película que se llama Missy. La mamá de una niña se pierde en Colombia con su novio y no saben dónde estar. ¿Qué hace ella? Utilizar lo que es la tecnología. Veamos un poco de traía. Escrib MUCH. La papá. Hola, mi nombre es Grace Allen. Y, de hecho, su homosexualidad. Juá poly me이나 al final de la convención. No me divertimos hoy a subway. No me olvidemos del viaje sobre Colombia. y no pasos de partidos mientras que estamos en el camino. No fun, got it. Hola, soy Grace Allen. Puedes dejar un mensaje. ¿Mam? ¿Dónde están ustedes? This is a selection park. Please, I need your help. It's my mom. She's missing. Is there anything you can do? We don't have jurisdiction to investigate in Colombia. I'm not giving up on my mom. Hola, ¿me escuchas? I'm trying to find someone. I can't go in person. I need you to go to this hotel and ask for their security footage. You're going through Kevin's email? This woman calls him Dan. You weren't gonna tell me my mom was dating a felon? I have some questions regarding something we're looking into. Has your mom ever gone by any of their names? What? First up this morning, the strangest case I've ever seen. How would she keep this from me? The police are acting like my mom's some criminal. There's some legit questions. Just because someone is your parent doesn't mean they do not make mistakes. Hey, Junebug. There's actually a lot I want to talk with you about. Oh, my God. Someone's here. You'll be watching. ¡Vayaательно! I want to talk to you about this one. That's all for today. Remember, if you want to participate and come on the premiere with us, don't forget to leave on your comments. Tell me, Are you going to be the actress of the movie? Zendaya? Kate Fisseln? Or Amanda Mines? Dejen su respuesta en los comentarios Y la próxima semana vendrán a ver Visión con nosotros Nos vemos la próxima semana Y recuerden visitar contigo al cine.com